Este es un corte informativo. Hola, muy buenas tardes, mantengas informado, le presentamos el corte informativo de 10 noticias que tiene para usted la información más importante ocurrida en las últimas horas. Comenzamos. El frente frío 23 incrementa las regiones en alerta amarilla por lluvias muy fuertes. Se extiende a las zonas norte, mezcalapa, de los bosques, tulijá y selva. Inicia el regreso masivo de vacacionistas a sus lugares de origen. En terminales de Tuxtla Gutiérrez se movilizaron en promedio hasta 120.000 pasajeros en días festivos. Cerca de 24 millones de automotores han cruzado la red de peaje en todo el país, lo que significa un aumento del 1.4%, a días que concluye el operativo de invierno de seguridad para turistas. El 2014 será el año que privilegiará el desarrollo social, así lo aseguró el gobernador Manuel Velasco tras la aprobación del presupuesto de egresos. La cuesta de enero empieza a ser de las suyas. Casas de empeño registran un incremento hasta del 15% y reconocen que chiapanecos son ahora más ahorrativos. La Secretaría de Educación pone en marcha el diplomado una supervisión efectiva para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos, dirigido a supervisores de educación básica. Fuertes vientos de más de 100 kilómetros por hora volcaron un tráiler en La Ventosa, en Oaxaca. Causó tres heridos cuando la carga del camión arrastró a una camioneta y un taxi. A partir de marzo, las cajetillas de cigarro deberán estar ilustradas en el 30% de su parte superior, con el pictograma establecido por la Secretaría de Salud. Además, llevará leyendas de su contenido como nicotina, amoníaco y plomo. La UNACH será la sede de la 55ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. 19 largometrajes podrán ser vistos en los campus de Tuxtla, San Cristóbal, Tapachula, Villaflores y Comitán. Los felinos estarán de pesca. Jaguares de Chiapas recibe este sábado a los Tiburones Rojos del Veracruz, en partido de arranque del Torneo Clausura 2014. Gracias por la atención prestada a este espacio informativo. Lo invitamos para que nos siga a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba 10 noticias. Muy buenas tardes y muy buen provecho. Esto fue un corte informativo. Gracias. 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 Gracias.